No pises el cotorro que no te puedo dar No ves que hasta vergüenza me da ser tu mujer Yo quiero pa' que sepa tener siempre a mi lado A un hombre bien templado no a un aula como vos A un hombre que se puede si llega al auca así La vida en una carta sin sentir emoción A un hombre que sea hombre y sepa responder Y no llores cobarde igual que una mujer Maula, que ante el insulto callaste Maula, que cobarde te achicaste Maula, que solo te crees valiente Cuando una noche de parra te ves en frente de una mujer Maula, que solo te crees valiente Gracias.